¿Saben cuál es la planta de la inmortalidad? ¿Cuál? La lengua de suegra ¿Cuál? La lengua de suegra No Esa es la mortal El lecho No ¿Cuál es la planta de la inmortalidad? ¿Aloe vera? El aloe vera, bien Marcela ¡Bien Marcela! Porque viste que es bueno Para todo Porque es sano para todo, te lo recomiendan El aloe vera tiene 75 componentes potencialmente activos Tiene vitaminas, enzimas, minerales, ácidos, aminoácidos Tiene todo, chicos Yo soy de la época que se puso muy de moda Que estaba en todas las casas ¿Recordás? Que venían en el bondi Claro También, aparte se reproduce enseguida Sí, a mí me afanaron dos Se afana mucho Yo me acuerdo, volví al colegio cuando tenía algún grano Me veía así algún Por noco se siente, ¿de acordás? Sí, sí Yo también me ponía O por cerco Sí Por muco ¿Y viste? Por mucho Y el que tenía la moral alta te decía O por averco Para Para Arranca Y arrancaba un bajito así de aloe vera Y me ponía en los granos Y para que se sequen Ahora para todo te dan Para la piel, mucho Para la piel, mucho Para el pelo Con necesidad de tener cuidado con los granos Bueno, durante la década del 70 Un famoso farmacéutico Consiguió apartar la aloína De la corteza Y estabilizar el gel extraído de la hoja ¿Verdad? Luego le añadió Le puso vitamina C Vitamina E Y comenzó a comercializar Este popular invento Lo vendía como una Casi un ungüento Una crema Para la belleza Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la aloe vera? Tiene propiedades curativas Antiinflamatorios Es descongestivo ¿Viste? Mucha gente se pone en las bolsas Sí Con la bola Claro, también Anti-aging Protección del sol Y es laxante natural Claro Mucha gente lo toma Lo toma Ay, es un asco Yo lo tomé Es como una baba, ¿no? Yo también No, yo me compré ¿Viste? Como un jarabecito Claro, hay muchas cosas Ah, mirá Cuando fue hace mil años No, cuando fui al Bailando Me agarró Una erosión Un estrés terrible Me embroté toda Y no daban con qué tenía Fui a ver todo infectado Ahí nos conocimos Y... Ahí fue la prensa ¿Vos me decís? Sí Yo le recomendé La aloe verga Sí Y lo compré Y la verdad es que Lo tomé Es el macho de la aloe vera Claro Me dijo ¿Querés inyectable o bebible? Dije Lo tomo por boca Por boca Para que así me iba rápido Claro Un asco Pero bueno Pero Mirá lo realizado Vamos a hacer un espectáculo juntos Marcela, escucha Marcela, doctor y corona Sí Vamos a ver Vamos a la rematada Y Marixa Por supuesto Y Marixa Te le aplausos Layo Escucha Marixa y Layo Ay, que venga de México La vuelta de... Y Silvia, chica Sí Mirá los resultados En un momento fue furor la planta Y andaba todo el mundo Choreando planta de aloe vera Viste que era como un... Te pasó la carbone Fue tanto, tanto, tanto el furor Que en un momento vendían hasta trucho Claro ¿Cómo trucho? Una gelatina te vendía que ni era Como la baba de caracol Como la dieta del alma Hey, what the very consult Yuppie pati, yuppie pati Yo tengo en casa una planta ¿Baba de caracol tenés? No, 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 el aloe vera Ah, yo también tengo Hay dos tipos, eso me enteré después Hay varios tipos Bueno, qué suerte que haya varios tipos Gracias a Dios Si no... Sí, bueno Chicos, el aloe vera está considerado La planta en inmortalidad Claro, imagínense desde qué año se usa esto Desde la antigüedad Lo que pasa es que fue recién en el año 70 Donde empiezan como a darle Otra importancia Y lo empiezan a empacar Y a poner otras cosas ¿Qué antes era todo con plantas? Sí, yo he tomado bebidas que tienen en el aloe vera Y los antiguos egipcios, aquí está La utilizaban para sanar cicatrices Y mejorar la condición de la piel Claro Lo que sirve también es para la calidad del pelo ¿Sí? Sí, pero lo que pasa es que son cosas que son Hay que ser muy disciplinada Y hacerlas con mucha distancia Y salvo Marcela Yo no conozco otra persona que haga esa Pero que cortás y te lo pasás por el... Cosa muy disciplinada, Marcela Sí, es constante, Marce Sí, Marce Para las estrías Para las estrías es bueno Yo me mandaron una crema bárbara para las estrías Y no me la pongo Y la verdad que es buenísima Pero ya se me venció No, Marcela Vos vense, Marcela No se vence El tema es la constancia Chicos, lo que se la poste Es que tenés que hacer tantas cosas ¿Cuál es un grupo? Un grupo autoayuda parece Lo importante es la constancia Es la constancia Mirá, me compré el colaje No dije, bueno Sí, lo voy a tomar El que te di, el buenísimo Ese que es buenísimo Ese es el mejor, te lo dije Yo también lo tengo y no lo tomo Tres días lo tomé